Cambiemos de tema, el Colegio Médico Dominicano dijo que en cinco años de gobierno de la actual gestión no han sido suplidas las necesidades de la población en materia de salud. Waldo Ariel Suero, presidente del gremio, denunció que por el contrario, las autoridades se enfocan en reducir la nómina y culpar a los médicos de las carencias del Sistema Sanitario Nacional. Para el Colegio Médico, desde el gobierno se le ha dado la espalda a la salud del pueblo en todas sus dimensiones. El presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, asegura que las políticas en materia de salud revelan falta de compromiso para enfrentar los verdaderos males que afectan el sistema de salud. Hasta que el gobierno no priorice la salud y el presidente de la república no asuma un compromiso como si se firme un pacto por la salud como se hizo con educación, no vamos a salir de problema. Sostiene, las autoridades solo se han enfocado en buscar culpables y pretender reducirle gastos al gobierno, mientras en los hospitales los médicos deben trabajar sin insumos ni herramientas. Es una forma de algunos funcionarios de mostrarse eficientes frente a sus superiores y de lavarse las manos. Si sus funciones no están siendo correctas, no recline las deficiencias del sistema en el médico. El CMD celebró este lunes el inicio de su semana aniversario que culmina este viernes 18 con el Día del Médico. Karen Cuevas, Noticias 23.